¡Suscríbete al canal! Ayer, dice aquí Frankie, Ministerio de Justicia y Paz, la cola, la falta de medicina, la crisis hospitalaria, se llama Justicia y Vivir en Paz. Y Román Alexander, pregunta al viceministro, ¿cuánto cuesta una granada y quién las tiene? Si no las FAM, eso no se compra ahí. Bueno, fíjate, en principio, el compañero que habla de que la frontera está igual, yo creo que no ha ido al Estado Táchira. Lo invitamos a que visite ya la frontera del Táchira y conversa con los ciudadanos que vienen. Yo creo que los distintos medios han reseñado cómo ha mejorado la calidad de vida, porque el mayor impacto se viviera allí, los habitantes de zonas fronterizas, en ese sentido. En el compañero que hablaba allí del tema de las granadas, allí estamos investigando. Y reiteramos, no es intocable, nosotros no negamos que pudiese estar en curso algún funcionario corrupto en facilitarle esto a los delincuentes para obtener beneficios económicos. Nosotros nunca hemos descartado ninguna de las aristas de las investigaciones, pero es una investigación. No podemos salir de forma alegre a señalar a alguien si no tenemos los elementos de convicción, ¿no? respetando allí el derecho. Y el tema de los hospitales, bueno, precisamente hemos, hace algunos días conversamos con el profesor Ventura, con Henry Hernández en materia de insumos, y ahí se han dado unos golpes bien fuertes en materia de personajes necrupulosos, trabajadores o trabajadoras, que tendrían a llevarse, pues, algunos elementos de la... Bueno, por aquí también dice, José Gregorio Meneses, al lado de la alcaldía de Maturín hay un alcasino y el alcalde se hace de la vista gorda. No, fíjate, nosotros iremos y atacaremos el tema de juegos ilegales. Mira, nosotros tenemos aquí una foto bien interesante, Vladimir, que dice, misión cero. Misión cero, juego ilegal. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos. Te dice que hay uno en Maturín, pero aquí también te dice que en Puerto Ordaz hay casines. Aquí dice, aquí en Puerto Ordaz los casinos son legales, venga, señor, ya ir a poner orden en Puerto Ordaz, dice Luis Beltrán Salazar. No, y vamos a ir, vamos a ir, vamos a recorrer todo el territorio nacional. Informarle al país que hasta la fecha solamente hay ocho casinos que funcionan en Margarita, por su condición turística, que funcionan ahí ocho casinos permisados. Jesús Daros Jaime te dice que en el estado Lara, en Cabudare, hay máquinas de casino y nadie le para ahí, la tercera edad perjudicada. Bueno, ahí estaremos. Nosotros ciertamente, cuando él habla de la tercera edad, hemos hecho un análisis allí y es fortalecer el tema de la ludopatía. El 90% de las personas que hemos encontrado en los distintos espacios donde hemos actuado son ciudadanos adultos mayores. Ciertamente allí hay un tema. Nosotros los invitamos a que inclusive a través de la cuenta, nosotros necesitamos nombre, trae la cuenta Twitter, arroba Yair PSUV, hemos convertido esa cuenta en un espacio para interactuar con los ciudadanos. Nosotros los invitamos a que nos den los elementos. Como toda denuncia debe ser constatada para posteriormente actuar con el peso debido a la ley como lo hemos hecho en cada uno de estos espacios en tan corto tiempo. Candelario Dugarte, por favor, preguntarle al viceministro si van a permitir grupos de motorizados el día de las elecciones. Si van a permitir grupos de motorizados el día de las elecciones. Bueno, los motorizados a lo mejor se van a activar y cada partido político establecerá su plan de movilización. Lo que nos vamos a permitir es grupos revoltosos, nos vamos a permitir acciones anárquicas. El Estado está empeñado en garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Ahora no es muy clara la pregunta. El IUL dice, señor ministro, en Marquisimeto está un casino plantestino y la misma guardia los cuida. ¿Qué opina usted de eso? No, bueno, repito, no hay intocables. Nosotros actuaremos en donde tengamos que actuar con todo el peso de la ley. Es la instrucción que hemos recibido del ciudadano presidente, obrero, Amarán, Nicolás Maduro Moro y del mayor general Gustavo González. Pero nosotros actuaremos, no solo en casinos. En la Candelaria hemos hecho un ensayo y ya nos hemos empezado a expandir a otros espacios. Y nosotros vamos también con el tema de las ventas clandestinas de alcohol. Ese flagelo ha afectado mucho a nuestra sociedad. Y en la Candelaria es el mejor ejemplo, ahorita ahora vamos a expandir. Porque ya hemos logrado controlar, minimizar, nos hemos sentado con la asociación de licoreros. Ellos han empezado a respetar los horarios. No venden licores servidos porque nadie se puede quedar bebiendo en las afueras de las ventas de licor. Y ha sido bien exitosa esa experiencia que hemos hecho en la Candelaria y la vamos a profundizar para implementarla en el resto del país. Fuerza Venezuela dice, pregúntale al señor vice ministro si en nuestro país no hay desabastecimiento y si él es militar. Bueno, militar no soy. Fíjense por el corte. Soy un civil militarizado, vamos a hacerlo así. Si tomamos lo bueno de lo militar es todo. El tema de la disciplina nosotros lo hemos asumido. Pero con respecto al desabastecimiento, nosotros no negamos que producto de qué, de lo que hicimos el viernes en Betárez. Actividad inescrupulosa, funcionarios corruptos, delincuentes cuello blanco, reempacando esa leche para ser vendida posteriormente. Eso es lo que permite que esa leche, esas 11 toneladas de leche que debiesen estar en los anaqueles para que el pueblo acceda a ella, bueno, las tienen manos inescrupulosas tratando de venderla. Aquí te dice algo que tiene que ver con eso. Dice Harold Smith Silva. Los informales de Petárez tienen producto de la cesta básica a precio de dólar today. Bueno, es que nosotros invitamos a la policía del municipio y al ciudadano alcalde a que, bueno, que restituya el orden. Para nadie es un secreto que la redoma de Petárez pareciera ser el espacio más anárquico de todo el país. Y allí en su debido momento actuaremos. Pero lo exhortamos a él. Porque pareciera que, fíjate, se estaba dando un hecho delincuencial de tamaña y magnitud. Y nadie va a decir que una policía que circula para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la seguridad no se va a dar cuenta que están introduciendo en un espacio 11 toneladas de leche. Porque además eso no cabe en un bolsillo. Pablo Montero pregunta por aquí. ¿Algo de lo que está pasando en el país es culpa del gobierno? ¿Qué opina de que todas las encuestas dan ganador a la MUT? Bueno, nosotros no creemos en la encuesta. Nosotros creemos en los votos, en el proceso electoral. Y, bueno, el 6 de diciembre, cuando el CNEA anuncie, conoceremos los resultados. Aquí dice Gabriel Bellongra. ¿Dónde está la policía en los municipios Plaza y Zamora, en Guarenas y Guatires? No hay vigilancia y prevención de ninguna policía. Bueno, nosotros, te reitero, el viceministerio del Sintema Integrado de Policía está haciendo todo un trabajo. Ya ellos tendrán un mapa de acción, de articulación, inclusive, nosotros, acompañar los distintos procesos para que todo salga como tiene que salir y que las policías presten la seguridad de vida a los ciudadanos. José Gregorio Meneses, José Gregorio Meneses, al lado de la Alcaldía de Maturín hay un casino y el alcalde se hace de la vista gorda. Bueno, ya estaremos pronto entonces, donde tengamos la precisión de que están operando estas actividades ilegales, son actividades ilegales. Nosotros actuaremos con todo el peso de la ley. La ley, no, no, y te lo digo, no hay intocables. Otro mensaje de Maturín, Wilmer Narváez. Bueno, este es otro tipo de mensaje, no lo voy a estar leyendo, este tipo de mensajes que son insultantes. Pregunta del invitado, ¿qué han hecho sobre los sueldos de todos los policías de Venezuela? Un policía en Maturín gana 5.881, dice a la Rosala, pero bueno, si el salario mínimo lo acaban de subir, ¿cómo su policía gana ese sueldo? Sí, acuérdate que todo eso, todo a través del mismo viceministerio se hacen todas las articulaciones debidas. Lo que le puedo garantizar a ellos es que los recursos que van destinados a eso, desde nuestro viceministerio, Política Interior y Seguridad Jurídica, se mandan de manera oportuna para pago de salario, tanto del personal policial como del personal bombero y los trabajadores de las distintas dependencias, bien sean gobernaciones o alcaldías. El campesino dice por aquí, hasta diputados y gente de todos los lados van a jugar al casino el 23 de enero y nadie los allana. Ahí hasta hay una línea de taxi. ¿Sabes eso? Estamos investigando todo, todo, todo. Sería irresponsable de velar algunas cosas aquí porque se ponen en riesgo las operaciones, pero todo, todo, en cada rincón del territorio nacional donde se encuentre un espacio de estos, actuará el Estado. Actuaremos, estaremos acompañando esos procesos, pero la meta es, como lo dice el eslogan de la comisión, cero juego ilegal. La misión es cero juego ilegal en el territorio nacional. Ángel Hurtado dice, aquí en Ciudad Bolívar, específicamente en el Hotel Edi, abrieron el casino y es cuidado por la policía. Abriremos procedimientos a los funcionarios policiales que encontremos cuidando estos espacios. Nosotros recientemente actuamos también en San Martín, cruce con la Moranga y llegamos a un espacio y había unas máquinas y te lo reí, y había unas personas detenidas y están detenidas, son presentadas. El Ministerio Público hace su procedimiento, porque además nosotros acompañamos Comisión Nacional de Bingo y Casino y el Ministerio Público presenta a los ciudadanos ante los tribunales competentes de justicia y hay algunos que quedan privados de libertad, otros le dan medidas cautelares y nosotros seguiremos. Oye, un tema que plantea venezolano desesperado y con esto vamos terminando, Viceministro, impresionante la cantidad de motorizados con niños subiendo de los valles del Tuya hacia Caracas por la regional del centro. Es un tema. Hay que revisar allí con la vía rápida de la Policía Nacional Uriariano porque además nosotros estamos en contra de ese tema por el riesgo que no solo él sino el riesgo al resto de los ciudadanos que circulan por la autopista regional y ahí hemos venido creando una cultura, una cultura. Recientemente hacíamos un operativo de colocar al día los vehículos con el INTT en la urbina y ya los ciudadanos se iban gratamente sorprendidos porque ha vuelto la cultura. Primero el pago de multa, aquí nadie ha pagado una multa. Tenemos números extraordinarios en materia de de recaudación por cobro de multa pero la señora me decía mira en menos de 20 minutos y tenía casi 8 años con un vehículo que no estaba a su nombre y generamos las cosas hemos empezado a generar las condiciones para romper el tema de la gestoría acabar con las benditas gestorías que se traducen en corrupción. Bueno, muchas gracias Vice Ministro Jair Muñoz Marleni Sam dice por aquí que excelente es su programa y felicitaciones a su entrevistado por la labor y aún faltan muchos más ladrones para capturar. Bueno, gracias por habernos acompañado nosotros vamos a hacer una pausa a regreso estaremos conversando con Liliana Hernández cargo este lacito y esta camisa rosada porque hoy es el día de lucha contra el cáncer de mama así que nos sumamos a esa campaña de lucha contra este flagelo vamos a la pausa ya venimos con Liliana Hernández de un nuevo tiempo con Liliana Hernández a la pausa con Liliana Hernández Gracias.